En una fiesta, un grupo de amigos habla sobre una aplicación que cuenta las calorías, pero cuando uno de ellos intenta buscarla, encuentra una aplicación llamada Countdown la cual te dice cuándo morirás. Estos creen que es buena idea descargar la app y hacen una apuesta en la cual la persona que esté más próxima a morir se tomará la botella completa. A algunos les quedan 32 años y hasta 63, pero acornizólo 3 horas, pero no le da importancia. Al terminar la fiesta se va con Evan su novio y ella se da cuenta que no está en buen estado para conducir, entonces se pelean y decide irse caminando. En ese momento la aplicación le dice que no respetó los términos y condiciones y que le quedan solo 7 minutos de vida pero ella sigue incrédula, cuando llega a su casa oye un extraño ruido y trata de ver qué es. Cuando su teléfono suena es atacada por una presencia extraña y termina muriendo justo cuando su tiempo en la app lo había predicho. Mientras tanto Evans choca y vemos que justo una rama atravesó el parabrisas donde Courtney iba a ir, pero lastimosamente su destino era morir. Ahora conocemos a Quinn, quien es una enfermera y vemos que uno de sus pacientes es Evans, él está asustado, pues la aplicación le dice que va a morir durante su operación y además le cuenta que su novia no subió a su coche porque creía que iba a morir en 9 minutos, pero de igual manera murió esa noche. Quinn le dice que no pasará nada y que solo es una aplicación falsa, horas más tarde todos celebran que Quinn pasó su examen, Scott les enseña que morirá a los 87 años y el Dr. Salivin vivirá hasta los 98 años. Quinn se va y cree que es buena idea descargar la aplicación y para su mala fortuna esta le dice que le quedan solo dos días 22 horas y 37 minutos de vida. Justo después se dirige a la casa de sus padres por algunos documentos, aquí conocemos a su hermana Jordan y antes de irse conocemos a su padre y nos enteramos que su madre murió hace algunos años y justo el sábado tendrán un viaje para visitar su tumba. Al día siguiente vemos que a Evans solo le quedan tres minutos, entonces debido a que no quiere morir aún, huye de su operación, pero la aplicación le dice que rompió los términos, pero este no le da importancia e intenta huir por las escaleras, pero de pronto las luces se apagan y ve a Corny, pero en forma aterradora, tira su teléfono y segundos después muere. Más tarde Quinn se entera que Evans murió, va a buscar su teléfono pero este tiene contraseña, entonces se dirige a donde está el cuerpo de Evans y lo desbloquea y aquí se da cuenta que murió justo en el tiempo en que la app le había dicho, Quinn está en shock por la aplicación, entonces le llama a su padre para decirle que no podrá ir con ellos a la tumba de su madre, y momentos después la aplicación le dice que rompió los términos y condiciones. El doctor Sullivan acosa constantemente a Quinn y ella quiere decirle a su jefa lo que sucede pero el doctor es astuto y la llama para que ella no le cuente, en la noche Quinn intenta borrar la app pero no puede, entonces se pone a investigar sobre la novia de Evans y encuentra un video que le parece muy extraño, pero confía en los comentarios debido a que estos dicen que es falso, entonces ella se relaja al leer esto, pero rompe su teléfono, al siguiente día va a comprar un teléfono nuevo a la tienda de Derek y al irse se da cuenta que la app se instaló sola, Quinn mira que solo le quedan 21 horas de vida, mientras en la cámara de su auto una figura extraña aparece, pero al mirar de nuevo la figura desaparece, pero para su mala fortuna está detrás de su asiento y hace que se estrelle, después de esto un chico llamado Matt se acerca al notar lo que le sucedió y le enseña que a él solo le quedan 18 horas de vida, después hablan sobre la notificación que decía que violaron los términos y condiciones, entonces le dicen a un anciano que la descargue pero antes de aceptar, hace lo que toda persona responsable debería hacer, lee los términos y este dice que los usuarios deben aceptar su destino, entonces ellos recuerdan que los dos cancelaron un viaje que iban a hacer y justo en los viajes es donde morirían, mientras tanto el doctor Sullivan se adelanta a Quinn y le dice a sus jefes que es acosado por Quinn por lo que la despiden, Quinn y Matt se dirigen a una iglesia y conocen al padre John al cual al preguntarle si creía en demonios este les dice que está obsesionado con ello, este les cuenta una historia sobre un príncipe que debía liderar un ejército en una batalla, entonces al temer que moriría, fue con una gitana y le preguntó si sobreviviría a la batalla, entonces la gitana le dio un pergamino con el momento exacto de su muerte, en el cual él se entera que iba a morir en la batalla, entonces la gitana le advirtió que no usara lo que sabía para salvarse y así cambiar su destino, pero el príncipe decidió enviar a su hermano a la batalla para salvarse, y este milagrosamente se salva en la batalla además de ganarla, el príncipe decide regresar con la gitana y esta le dice que la muerte no iría por él, sino el demonio Osin, y este al ir por él, no iría a matarlo sino a atormentarlo hasta la hora exacta de su muerte, entonces el padre les dice que deberían de intentar hackear la app, entonces deciden ir con Derek para que este lo hackee, y al abrir el código de la app, encuentran un texto en latín, al cual Queen le saca una foto además de los nombres y fechas de muerte de las personas que la han descargado, al ver Queen que su hermana va a morir 3 minutos antes que ella, le dice a Derek que les agregue muchos años a los 3, y este así lo hace entonces ellos están felices y creen que han vencido a la aplicación, Queen y Matt deciden dormir juntos para no estar solos, ahí Matt le cuenta que cuando tenía 10 años tuvo un hermano pequeño que falleció, y Matt le robó su juguete, además que Queen confiesa que al escaparse de un castigo de su madre, esta salió a buscarla y fue atropellada y murió por lo que ambos viven con ese remordimiento, en el transcurso de la noche, Queen ve que alguien viene a la puerta, pero se da cuenta que es Matt, entonces quien la abrazaba en la cama era el demonio y estos se asustan, justo después de eso la app se actualiza y vuelve a sus fechas originales de muerte, mientras tanto Jordan mira que la aplicación se actualizó y se da cuenta que alguien está prendiendo la luz, y cuando se esconde abajo de la cama, empieza a escuchar la voz de su madre, y es el demonio quien le aparece, entonces sale corriendo y se encuentra con Queen y Matt, entonces se dirigen a buscar al padre John para que les lea el texto en latín, y este dice que la maldición los perseguirá hasta destruirlos, entonces deduce que al ser una maldición esta puede romperse, y debido a que el diablo es el padre de las mentiras deben intentar demostrar que miente, llegando a la conclusión que si alguien muere antes o después de lo que dice reloj, la maldición terminará, solo necesitan ganarle por un segundo, el padre les dice que hará un círculo con sal y lo bendecirá para que ningún espíritu entre, a Matt le queda ya nada de tiempo, de pronto la luz se va, pero todos estando dentro del círculo, los objetos empiezan a caerse y de repente el demonio aparece, pero este no puede entrar al círculo, entonces para hacer que salgan hace aparecer el juguete del hermano de Matt, y su hermanito mismo, entonces Matt sale del círculo y se lo lleva, Quinn va a rescatarlo pero es atropellado por un auto y muere, después de esto Jordan está sangrando y la lleva al hospital, y en las noticias ve que el tren que iba a tomar Matt chocó, de pronto una enfermera le dice que también era acosada por el doctor Sullivan, entonces decide intentar matarlo para así romper el ciclo y ganarle a la A, a Jordan y Quinn casi no les queda tiempo, entonces esta decide seducir a Sullivan y cuando este llega lo intenta matar, pero el demonio lo salva en reiteradas ocasiones, Jordan se esconde del demonio porque en menos de un minuto va a morir, y justo cuando el demonio la va a matar aparece Quinn y se sacrifica por su hermana, inyectándose una sustancia, el demonio la intenta matar para vencerla pero Quinn muere antes de que este lo logre, y se rompe la maldición, Jordan llora por su hermana, pero se da cuenta que tiene escrito en su brazo una sustancia para que esta la inyecte, entonces lo hace y Quinn vuelve a la vida, pasando un tiempo van a visitar la tumba de su madre, y ven en una noticia que el doctor Sullivan fue arrestado por acosador, y para mala fortuna de todos, ve que la aplicación Countdown se actualizó a su versión 2.0, terminando así la película.